El 99% de las mesas electorales de todo el país están instaladas, así lo informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tivisa Yucena, quien hizo un llamado a todos los venezolanos a ejercer su derecho al voto. El aspirante a la alcaldía de Maracaibo, Miguel Pérez Pirela, sufraba en horas de la mañana de este domingo, al igual que el aspirante a la reelección, Evelyn Trejo. Sin contratiempo se está desarrollando esta jornada electoral en Maracaibo y para ello presentamos un avance de nuestro reportero Ángel Mendoza, quien nos cuenta cómo está la situación en la calle. Adelante. Sí, el Liceo Baral, uno de los centros electorales con mayor población en Maracaibo, ha presentado una baja afluencia de electores que los miembros de mesa esperan que vaya aumentando en el transcurso de la mañana. En la mesa 2, hasta el momento que tiene 540 electores, han votado solamente 40 personas desde que se aperturó el centro a eso de las 6 de la mañana. Nosotros seguimos en nuestro recorrido para Panorama Web. Todavía hay tiempo para votar. Recuerda que es tu derecho y ejércelo con responsabilidad. Sigue todas las incidencias de este importante evento electoral a través de panorama.com.v y a través de nuestro Twitter, arroba Diario Panorama. Les habló Daniel Oracho. Espera nuestro siguiente reporte. ¡Gracias!